Este tema de la carne de no acabar nunca, el día de hoy en la mañana en la revista de Unitel, el dirigente de los colonizadores, de los comercializadores de carne decía, no no, ya se van a suspender las exportaciones, lo hagan todo por hecho y yo para serles sinceros manifesté mi enojo por la poca seriedad que podían tener los ganaderos porque viejo, primero decir que haces todos los esfuerzos, cuando te dan el permiso de exportación lo festejas y después te dicen que ya está, ahí lo vas a dejar, pero además dijeron cosas muy duras. Dijo este señor en Unitel que se ha comprobado que no hay ganado suficiente en Bolivia o en Santa Cruz. Hablamos con Papo Menacho el día de hoy, dale. ¿Cómo es este tema ya de la reunión que sostuvieron con la ministra Teresa Morales? Porque en un principio ustedes no aceptaban la prohibición de las exportaciones y al parecer ahora están considerando no solamente positiva la reunión, sino también aceptando la posibilidad de que no se exporte. Mire, que la reunión fue positiva, sí fue positiva, porque ahí se pudo detectar dónde está la especulación de carne. Y puedo decirle que los productores un poco miramos de palco la reunión, porque el tema era dónde se sube el precio de la carne. Y quedó bien claro que el tema de la carne se sube en el transcurso del frigorífico, que es donde deja el productor, hacia la distribución final. Entonces, una reunión donde escuchamos los puntos de vista, lógico, nos atacan de todos lados al productor. Y esto es perdonable porque no manejan cifras, no conocen, pese a estar en la actividad cárnica indirectamente, no conocen el ciclo productivo del ganadero. No conocen cómo llega el ganado al frigorífico, cómo llega el ganado a los centros de remate, ni cuánto tiempo tarda el productor en acabar un animal. Y cuánto arriesga el productor y cuánto invierte. Eso ellos no lo conocen y deberían conocer cuál es el ciclo productivo para hablar con propiedad. Deberían saber qué es una exportación, cuánto se exporta, cuáles son las cifras para hablar con propiedad. Y hemos tenido que soportar una serie de adjetivos ahí. Pero al final, insisto que fue una reunión positiva porque cumplió el objetivo de detectar dónde está la especulación. Hay el compromiso de la ministra en un plazo de 7 a 10 días, ver dónde es que se origina la subida, el precio de la carne y atacar pues donde se debe. En cuanto al productor, en lo que me dice usted que nosotros dijimos que no nos interesaba exportar, esa es la aberración más grande que pueden decir. Nunca hemos aceptado no exportar. Nosotros pusimos un ejemplo y si alguien lo tomó ese ejemplo como afirmación, los adjetivos hacia él son imaginarios. Pero no puede nadie decir que nosotros hemos rechazado la exportación. Pero lo que mi persona dijo, ya que le decían que el productor o que la exportación era lo que había originado la subida de precio, personalmente le puse como ejemplo a la ministra y a todos los sectores que estaban ahí, qué pasaba si nosotros los productores dejábamos de exportar y el precio seguía subiendo. ¿A quién le iban a echar la culpa? Eso fue lo que ellos no supieron responder. Entonces, en ningún momento nosotros hemos afirmado que no queríamos exportar. Y eso, la palabra final lo tiene, fue la ministra, porque creo yo que estas reuniones quedan grabadas y podemos verificar. ¿Han ustedes demostrado la cantidad de ganado que se tiene en el país y si esto abastece el mercado interno? Le pregunto esto porque el dirigente Don Mario de los Carniceros de aquí de Santa Cruz aseguraba que en esta reunión ustedes no pudieron demostrar a la ministra de que existía suficiente ganado como para cubrir, en este caso, el mercado interno. Oiga, este tipo, para que vean que no tienen idea de lo que dicen, yo lamentablemente no entraron las vacas en el avión para llevarlas a la oficina de la ministra para que esta gente se dé cuenta de lo que tenemos nosotros en el campo. Yo me remito a los números y en los ministerios se manejan por números, no por afirmaciones como la de esta persona. Yo creo que ni debe conocer los campos donde se produce el ganado, lo único que hacen ellos es vender la carne que le llega a su puesto del mercado. Pero, repito nuevamente, tenemos ganado suficiente. Lo sabe, son estadísticas que lleva el INE, estadísticas que se dan a través de la campaña de vacunación, estadísticas oficiales que tienen ambos ministerios, el de desarrollo rural y el desarrollo productivo. Entonces, mal podemos guiarnos nosotros en declaraciones de este tipo y sin ningún fundamento. Creo que es duro, pero vale la pena. Ponerla a la nota de Julio Roda, cuánto gana un productor con la venta de ganado y cuánto gana un comercializador. Vale. Aclarar que el tema que está habiendo del faltante de carne, principalmente por las lluvias. Normalmente, hasta el día viernes pasado hicimos un levantamiento de datos de los años anteriores y la media es 482 milímetros. Normalmente. Hoy día, bueno, hasta el viernes pasado, lo que va a ir al año 2014, vamos 1.080 milímetros. Y hoy día me acaban de confirmar, a confirmar hace pocos minutos, que en Montero llegó 82 milímetros. O sea que esto ya es realmente fuera de lo normal e incluso va a afectar el inicio de la zafra y caña, ¿no? Pero es otro tema. Pero de todos modos, ese es un factor. Otro factor es el inicio de la vacunación. Ya se inició la campaña de vacunación en el principio de mes y todos los productores agarran y vacunan a los animales después de haberle reunido, que demora un montón de tiempo para reunirlo. Y hay que esperar 15 días para que esa vacuna que se colocó, bueno, se diseminen el animal y no quede la parte donde fue la vacuna y esté como una área perdida de carne. Ese es otro tema. Y otro tema, pues, es el transporte. Sacar animales del campo. Con los caminos como están, se moretean todos y el matadero, cuando carnea el animal, le saca el kilo o dos kilos o tres kilos del pedazo donde está moreteada la carne. Entonces, el productor pierde mucho. Pero, aparte de eso, el productor trae los animales, pese a todo eso, ustedes han visto que hay carne en los mercados. Y, obviamente, el productor transporta el animal con su dinero, paga para que lo carnejen el animal, paga para que se lo lleven al frial a los vendedores y espera uno o dos días para que le pague el comercializador el animal. Entonces, en otras palabras, la plata del productor tiene que esperarse, o sea, el trabajo de cuatro años, de tres años, de cinco años, depende de la crianza que uno tenga, hasta el punto final de financia al comercializador. Hay gente intermediaria, hay vendedores que especulan. Nosotros no hemos recibido ningún precio afuera del que se estaba pactando. Nosotros tenemos entre 18 y 21 bolivianos el precio de la carne que le pagan los productores. En algún caso, un día creo que hubo 22 bolivianos. Ese es el precio que recibe el productor. Y tenemos datos... Kilo gancho. Kilo gancho, correcto. Tenemos datos que hay personas que venden hasta 42 bolivianos en esta ramada. O sea, que realmente ahí ya uno se puede dar cuenta de cuánto es lo que gana un comercializador. Nosotros tenemos aquí justamente en manos que hay el 35% del animal de una red de 200 kilos ancho. El 35% es carne de primera, 29% es carne de segunda, el costillar es 11%, hueso rojo es 13%, hueso blanco es 9%, garrones y nervios son 3%, eso hace el 100%. Y con los precios que hay, nosotros podemos demostrar que un productor, un comercializador gana más de 1.200 bolivianos con los precios que venden en la ramada en este momento. Entonces, creo que está claro quién es el que está sustituando o entorpeciendo. Está muy claro lo que dice Julio Roda. Ya lo hemos mostrado. Ya lo hemos mostrado, ya hemos hablado de este asunto. Pero claro, siguen diciendo lo que quieren. Hablamos con Fernando Menacho sobre el tema, anda poniendo esas imágenes. Hablamos con Fernando Menacho, así están los caminos donde se pretende sacar las vacas. Así como los están viendo ustedes. y ahí están sacando ganado. Esos son los caminos en el campo. Si tenés suerte, entran los camiones. Si tenés suerte. Viejo, esto, esta es realidad. A ver, ponelo a Fernando Menacho lo que decía. ...de las exportaciones, ¿no hay entonces restricción? Eso es lo que se... Mire, nosotros nos manejamos sobre temas de información oficial. Hemos ya conversado en dos ocasiones con la ministra. Las exportaciones van a continuar. No hay por qué alarmarse. Hoy salió el sol. Ellos no han querido aceptar. No conocen Santa Cruz, para empezar. Algunos no saben que en Santa Cruz en el mes de mayo ha llovido 22 días. Y en el mes de junio no tenemos un día, creo que hoy va a ser el primer día que no llueve. El viernes nos llega a otro sur con lluvia y es imposible llegar a los campos donde está el ganado. Si ellos tienen helicóptero para sacar el ganado, que vayan a los campos y se lleven el ganado y lo comercialicen. O si tienen camiones que son más poderosos que los camiones que se manejan en Santa Cruz y pueden llegar a los campos donde está el ganado, estamos listos nosotros para venderle el ganado a aquellos que dicen que no hay ganado en Santa Cruz. Hemos dicho, y lo han contactado, hemos mostrado fotografías que la manejan ellos y las mostramos nosotros, que yo en este momento se las puedo mostrar, donde vemos cuál es la condición de los caminos. Es un levantamiento que se ha hecho, que es de conocimiento desde los ministerios. Tenemos las vías troncales en mal estado, la zona sur de Santa Cruz a Camiri, Pailón Sur, Tres Cruces, Tuná, Cuatro Cañadas, El Carmen, Rivero Torres, San Ignacio, Velasco y toda la parte de la Chiquitania. ¿Cómo están los caminos internos de las propiedades y cómo están las propiedades? Ustedes van a poder ver, esta es la realidad de nuestros caminos. Así están los camiones que se han arriesgado a trasladar ganado, se encuentran varados en los caminos, son tironeados con tractor y aún así no pueden salir. Y estas imágenes las ha podido verificar el Ministerio de Desarrollo Productivo. Por eso es que ellos saben cuál es la realidad del por qué no está llegando carne en forma normal a Santa Cruz y a Bolivia todas. Ahora, contra el tiempo el productor no puede lidiar. Lo hemos dicho que las vacas no se crían bajo techo ni en carretera. Entonces, lamentablemente es una actividad que depende de la situación climática y estamos esperando que el tiempo mejore para que se normalice la provisión de carne normal hacia los frigoríficos. Normalmente los carneceros han asegurado que de las redes no se, no, ellos no sacan gran beneficio, en este caso utilidad. ¿Cuánto es el promedio que puede sacar el productor de la venta de un ganado y la diferencia con lo que gana un comercializador? Mire, lo hemos repetido NBS. Si no ganaran no estuvieran peleando por su actividad. El productor demora tres años en entregar una red. Ellos demoran medio día o dos horas en comercializar una red y ganan más o igual que nosotros en medio día. Nosotros, voy a aprovechar su medio para invitar a los medios que es la forma que tenemos nosotros llegar a la población. Voy a hablar con algún frigorífico para que ellos nos permitan desarmar una red o una red como se debe y lo vamos a hacer en público. Vamos a agarrar una red de 200 kilos, vamos a hacer los cortes respectivos para ver qué porcentaje sale de carne primera, qué porcentaje sale de carne segunda, qué porcentaje de hueso, qué porcentaje de tira, el hueso rojo, el hueso blanco, los garrones y los nervios que son las clasificaciones. La vamos a desarmar entera, le vamos a poner precios con los precios actuales que en ese momento se está vendiendo en el mercado y vamos a ver cuánto rinde esa red una vez peneada. Yo no quiero adelantarme, pero de esta forma nosotros vamos a llegar a toda la población y vamos a demostrar cuánto cuesta una red gancho o una red canal que le llaman puesta en el frigorífico y cuánto cuesta esa red vendida en el mercado. Yo le prometo que vamos a hacer esa demostración en público con todos los medios para que la población sepa cuánto o cómo se maneja este sector.